Muy buenas gente, bueno vamos a continuar con los vídeos de Fates Forever repasando los personajes y en esta ocasión vamos a hablar de modo antiguo, es el caracol, es un personaje que utilizaba mucho Alicia y que se puede utilizar fácilmente como tanque, es un tanque que hace mucho daño mágico y que viene muy bien para enfrentarse incluso a varios enemigos o varios heroes al mismo tiempo porque tiene mucho daño. Entonces la habilidad pasiva que tiene simplemente lo que hace es que retarda a todos los enemigos los hace ir más despacio tanto en su movimiento como en su ataque, de manera que bueno, pues eso es digamos la base del ataque de modo antiguo. La primera de las habilidades es la bolita, es una bolita que la puede lanzar a distancia es el único ataque a distancia que tiene modo antiguo, causa daño mágico y además persigue al tributo o al oponente al que se lo hayas lanzado, lo persigue aunque este gire, de manera que puede hacer curvas perfectamente hasta que impacta con el enemigo. La segunda habilidad es digamos un círculo de spray que hace, causa daño mágico y lo bueno que tiene es que es una habilidad que se regenera muy rápido, de manera que no tiene prácticamente cooldown y la puedes utilizar para causar muchísimo daño porque la utilizas con mucha frecuencia. La tercera de las habilidades es la fortaleza en la que modo antiguo se mete dentro de la concha y al cabo de unos segundos sale auturdiendo a todos los enemigos y causándoles daño. Entonces es una habilidad que se puede utilizar tanto para ataque, te vas al centro de la batalla y te metes dentro de la concha como también para defensa, aunque tienes que tener cuidado que en el caso de que la utilices para defensa una vez que estás dentro de la concha no puedes salirte de ahí, de manera que te metes dentro del caparazón y no puedes salir. Bien, la última de las habilidades es la zona de babas que lo que hace es causa muchísimo daño mágico, ¿vale? Causa un gran daño mágico a todos los enemigos que se encuentren dentro, con lo cual te puede venir muy bien cuando te acorralen los héroes enemigos porque causas de verdad mucho daño mágico. Y bueno, esto es todo lo que podemos decir sobre modo antiguo, lo veremos ahora en combate si os parece. Empezamos una partida como hicimos con el panda para que lo veamos todos. Bueno, pues ya estamos aquí listos para empezar batalla y bueno, pues voy a jugar con Alicia, voy a jugar con Elena, a Limorol, a Nele y vamos a echar una partida en la que espero que se pueda ver todas las habilidades del caracol porque bueno, la verdad es que esto ya depende mucho de si nos salen unos rivales que nos dejen jugar o si son demasiado pros y al final no podemos hacer absolutamente nada. Pero bueno, esperemos que sea lo primero y no lo segundo. Ya estamos. Vale, yo la primera habilidad que me desbloqueo del caracol siempre es la segunda, ¿vale? Maximizo al máximo la segunda y luego pues las otras habilidades, hay gente que va maximizando la tercera, yo soy partidario de ir maximizando todas, incluso la última, viene bastante bien. Habilidades que le compro al caracol, bueno el caracol es tanque, con lo cual bueno, pues necesita maná para poder hacer sus ataques y, o sea, maná, quiero decir, al principio le compro un poco de maná pero vamos, por lo general compro spell power simplemente, salvo las primeras compras de objetos y luego en función de cómo sea la partida, cómo lo vas a utilizar de tanque, quizá te pueda venir bien comprarle un poco de armadura. Pero bueno, eso ya os digo que eso ya depende mucho de cómo se desenvuelva la partida. Vale, aquí hay un caracol que yo creo que podemos matar si vamos con cuidado. Lo que pasa es que esto va más lagueado que nada, a ver si aquí este lleva, vamos mátale, eso es, eso es, qué bueno caracol. Vale, pues venga, el otro está entero de vida, o sea que no merece la pena seguirlo, es la coneja esta, la coneja asesina. Así que venga, vamos a matar tributitos. La segunda habilidad viene muy bien para matar tributos, te metes ahí en el centro y simplemente pues nada, vas disparando y vas soltando la habilidad, ralentizándolos a todos que te atacan más despacio y causando daño como de salpicadura a todo tu alrededor, por lo cual viene bastante bien. Bueno, no sé dónde se han metido, por aquí he visto a uno, bueno no sé, no, parece que no hay nadie. Vale, aquí más tributitos, pues venga, vamos a destrozarlos a todos con cuidadito de que la torre no nos mate, que me mata. Vale, antes lo digo, antes me llevo un guantazo de la torre. Vale, voy a gastar la bolita, esta lo que viene muy bien, a ver si luego tenemos ocasión de utilizarla, joder, con los tributos, como me están dejando la vida. A ver si tenemos luego ocasión de utilizarla. Viene muy bien cuando estás persiguiendo a un enemigo que se ha quedado a nada de vida, le sueltas la bolita y claro, como le persigue y le va siguiendo, le va siguiendo, aunque gire, le va a seguir, o sea que la bola es seguro que le va a dar. Entonces claro, pues eso sí, tiene muy poca vida al otro, la verdad es que viene muy, pero que muy bien, vale. Me piro de la torre, me piro de la torre, joder, me ha dejado con un hilito de vida. Quizá debería haberme comprado algunas pociones de vida. Ah, viene el panda, viene el panda, salgo por patas, salgo por patas, espero que no me pille con el bambú. No, menos mal que es idiota. Y no se lo he desbloqueado todavía parece ser. Con el panda siempre lo primero es el bambú. ¿Veis? Ahora no puedo hacerme, no puedo hacerme nada prácticamente. Ya desde donde está no llega el bambú. Ah, sí, sí que se lo había desbloqueado, pero no, no llega, con lo cual voy a hacer un recoling y me voy a curar completamente, que ahora mismo soy un poco inútil en el mapa. Vale. Segundo objeto que me compro yo con el caracol. Bueno, pues lo que os decía, este personaje necesita maná, entonces yo me compro este que me da un poquito de vida, me da un poquito de maná y sobre todo regeneración de maná, me aumenta la regeneración de maná. Entonces con esto yo ya más o menos sí que puedo funcionar razonablemente bien en cuanto a maná. Ahora pues ya lo que necesito a partir de ahora es subirme el ataque, spell power y subirme la armadura, que eso lo hago en función de los personajes enemigos que haya, ¿vale? De momento he visto un caracol, un panda y la coneja, bueno, pues básicamente yo aquí lo que necesitaría sería protección contra hechizos, o sea, armadura de hechizos, así que bueno, pues será probablemente lo que me acabe comprando. Vale, están aquí los dos y estoy aquí, bueno, vamos a tirarle la bolita. Fijaos cómo sigue a la coneja, la bolita esta. El caracol del otro es que, el problema es que es de nivel superior al mío, con lo cual no... Hay que tener cuidado con el caracol del otro que... El problema es que él también tiene una bolita, ¿sabes? Que me lo puede lanzar y puede impactar contra mí. Bueno, ya está repelido el ataque, voy a ver si... Mira dónde estaba. Está aquí, me mata, me mata. No, lo maté. Toma ya. Vale, voy a desbloquearme la última. La última de las habilidades, así ya la tengo disponible. Esa está genial, porque todos los que pisan el círculo de babas al final se ralentizan. Se ralentizan muchísimo. Y claro, pues si... Aparte de hacerle muchísimo daño mágico, pues también al ralentizarse, pues le sigues dando, le sigues dando y al final pues puede hasta que lo mates, ¿no? Que te entre alguien con... No sé, con la mitad de la vida más o menos. Y lo puedes dejar al final bastante tocado. Bueno, seguimos avanzando por aquí, seguimos subiendo un poquito de nivel. Voy a meterme dentro de la bolita y ya... Vamos, sal de la bola. Cuando os metéis dentro de la bolita con el caracol... Mira, aquí viene el otro que me lanza la bola. Toma, bolazo. Ah, vienen dos. Vale, yo creo que contra dos ya es demasiado. Voy a salir por patas, voy a utilizar la habilidad esta de correr. Y voy a... Toma. Con eso van a... En teoría van a estar mucho más ralentizados. Bueno, ahora el otro caracol, claro, me va ralentizando. Joder, estoy a punto de morir, chaval. Me he salvado... Me he salvado in extremis. Vale. Mi torre está bajo ataque. Estoy viendo que va Elena por detrás. Hala, y me cuentan la muerte de la coneja. Yo creo que la ha debido matar la torre y me la cuentan a mí. Vale. Y Elena se ha cargado al caracol, con lo cual está todo... Está todo ya controlado. Vale. Siguiente objeto que nos vamos a comprar. Bueno, viendo cómo está el percal, yo creo que nos vamos a comprar simplemente aumento de spell power. Este se aprovecha también de las semillas que habíamos comprado, con lo cual, bueno, pues puede venirnos bien y ser interesante, con lo cual nos lo compramos. También viene muy bien con el caracol comprarse... Es que, claro, es que lo de los objetos que van bien con cada personaje... Hombre, os puedo decir los que funcionan bien, pero tampoco hay una lista exacta, porque depende mucho de la partida, ¿no? En función de cómo se desarrolla la partida, te compras una cosa u otra. Por ejemplo, en este, por ejemplo, que hemos subido de nivel más rápido que los otros, quizá no tiene tanto sentido comprarse armadura, sino mejor ataque, porque como ya tienes más nivel que él y tienes más vida que los otros, realmente con tener un ataque fuerte que los mates rápidamente es suficiente y no necesitas tampoco, digamos, tener más armadura, porque tampoco te vas a ver envuelto en tantas trifulcas, ¿no? Pero bueno. Vamos a matar. Seguimos utilizando la habilidad esta. La segunda habilidad yo más o menos juego con el dedo puesto prácticamente en ella, o sea, con el caracol se regenera muy rápido, y lo que os decía, que nos podemos comprar reducción de cooldown, si te compras de eso, al final lo que consigues es que... Vale, el bambú este me lo he zampado con patatas. Si te compras reducción de cooldown, al final lo que puedes conseguir es que la segunda habilidad la puedas utilizar prácticamente cada segundo, con lo cual, bueno, pues eso, queráis que no, ayuda. Vale, ya tengo el panda aquí casi muerto, y ahora le lanzo la bolita, y fijaos, zasca, muerto. Vale, esto es lo que os decía de por qué es útil la bola esta que lanza el caracol. Venga, vamos a por la siguiente torre, vamos a seguir avanzando por aquí, dado que no hay nadie por aquí, Alicia se acaba de cargar a otro, y... Venga, vamos a seguir por aquí. Es una pena que Alicia esté yendo por abajo, porque cuando viene el caracol, por ejemplo, tiene muy buena combinación con el panda, dado que es tanque, realmente cualquier tanque tiene muy buena combinación con el panda, porque el panda lo va curando, mientras el otro va causando daño, que bueno, que es para lo que sirven los tanques. Venga, vamos a matar a estos tributillos, me cargo a este también, y vamos a mejorar la tercera habilidad, ya la tengo al máximo. Vale, y aquí viene la coneja, bueno, vienen los tres, han venido los tres aquí. Venga, pues vamos a intentar matar a alguno. No, no, me van a hacer todo el lío entre los tres, me van a hacer todo el lío entre los tres, me piro, me piro. A ver, objetivamente, tres son demasiados, ¿eh? Tres son muchísimos. Menos mal que tengo la habilidad esta de salir por patas, que al final, por mucho que me sigan los tres, ninguno, ninguno es capaz de atraparme. Y eso que no me he comprado botas, ni me he comprado absolutamente nada con el caracol. Bueno, esto sigue, alguno todavía tiene la esperanza de encontrarme, pero bueno, los he dejado todos a la mitad de la vida, con lo cual ahora ha llegado a NL, creo que es la que está por ahí, Elena, con lo cual es posible que mate a alguno más. Vale, siguiente objeto que nos compramos. Vale, he dicho, este también viene bastante bien, pero lo que os estaba diciendo antes, esta, el cooldown reduction, viene muy bien, ¿vale? Lo mejor es comprarse este, acabarse comprando este, que al final es un 15% de reducción, te da vida, te da spell power, pero bueno, pues empezamos con este, ¿vale? Y vamos poco a poco. Los objetos que necesitamos para comprar este, los otros son estos, con lo cual, dado que tengo el oro suficiente, pues simplemente me voy a comprar todo, y ya pues a la siguiente visita que haga ya tendré suficiente como para comprarme eso. Y venga, vamos a seguir avanzando. No sé si ir por... voy a ir por abajo casi, estoy yendo siempre por arriba. Voy a ir por abajo y listo. Venga. Venimos por aquí. Y vale, la siguiente habilidad que voy a maximizar yo creo que va a ser la bola, ¿vale? Dado que en esta partida los otros jugadores son de nivel bastante más bajo, con la primera habilidad de nivel suficientemente alto, como es previsible que ellos tengan que huir más de una vez, pues con una primera habilidad de nivel alto es posible que al final pueda sacarle provecho. Vale, pues Alicia se ha metido ahí dentro. Vale, yo me había hecho bolita con la esperanza de que siguieran viniendo corriendo por aquí, pero vamos, parece que no he tenido... ¡Ah! Viene un tributillo. Vamos a matarlo. Muerto. Vale, ahí está el otro. El caracol enemigo que lo podemos reventar desde aquí. Ya ves, va a morir, pero vamos, por mucho que le cure el panda, eso es. Y venga, ya ahora vamos a por el panda. Qué fácil. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Estás muerto ya. ¿Para qué corres? Bolita, bolita, bolita. ¡Ah! Me lo ha quitado Elena. Me lo ha quitado Elena. Vale. Venga, vamos a seguir avanzando. Voy a mejorarme la bolita. Si es que ya os he dicho que va a haber muchísimas ocasiones para utilizarla. Venga. Más de la segunda habilidad. Fijaos lo rápido que se regenera ahora la segunda habilidad. Y todavía no me he comprado el objeto bueno de reducción de cooldown, pero fijaos. Cada 1,8 segundos puedo utilizarla. Con lo cual, prácticamente, cuando te enfrentas contra alguien, prácticamente es darle constantemente a esa habilidad. Bueno, aquí viene nuestro amigo, nuestro amigo el caracol. Bolita. Bueno, bueno. Alicia nos cura. Perfecto. Pues venga, vamos a seguir. Este es un malo, ¿no? Sí, esta es una tortuga de estas grandes malas. Con lo cual, vamos a reventarla. Ah, ya está, listo. Es que, si no matas luego a todos los tributos, luego nuestros tributos son idiotas y se quedan ahí quietos. Venga, pues a Supresor. Supresor, 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 Supresor. Vale, Supresor. Aniquilado. Me meto en el caparazón. Ah, por ahí está la coneja, tratando de hacer algo. Vale, el caracol. Vamos a matar al caracol. Bolita. Ahí sale la bola. Ah, lo he dejado a punto. Está a punto. Nada, 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 nada. Ya lo dejamos ahí. Me han matado. Qué fuerte. Si estaba dentro de la conchita. Qué pena, qué pena. De hecho, qué pena tener una baja en esta partida. Bueno, seguimos a lo nuestro. Este es el objeto que os decía que viene muy bien para mejorar el cooldown. Este otro también es muy bueno. Te proporciona armadura, te proporciona sobre todo spell power. Con este, los ataques del caracol realmente mejoran bastante. Entonces, yo me voy a comprar este, dado que no estoy teniendo muchas dificultades en esta partida. Yo creo que así, teniendo bastante ataque, se puede arreglar bastante. No sé cómo me he dejado matar. No estaba mirando la vida, pero bueno. Voy a gastar la habilidad esta de correr. A ver si deja de hacer el tonto el personaje. Voy a gastar la habilidad de correr rápido en llegar cuanto antes a la zona enemiga. Para así empezar a darme de leches. No sé qué está pasando por el centro. Parece que alguien está huyendo de alguien y otro alguien lo está persiguiendo. Bueno, yo vengo aquí a por el panda. Mientras tanto. Y venga, vamos a matar a todos estos tributos. Voy a mejorarme la última habilidad. Venga, aquí llega el panda. Con lo cual, última habilidad. Fijaos lo lento que va. Cómo lo he dejado. Según ha entrado, fijaos cómo lo he dejado. Simplemente, ese es el combo más o menos. Que alguien te venga a atacar con la mitad de la vida, más o menos. En este caso es que, claro, tiene nivel inferior. Con lo cual es más sencillo. Pero en cuanto se te acerque, le das un par de golpes. Luego sueltas la habilidad. Se queda ralentizado. Y le empiezas a soltar la segunda habilidad. Y para cuando se está yendo, la bolita. Y con eso ya prácticamente tienes todo hecho. Vale. Esto de meterme en el caparazón siempre... Como me va con un pelín de lag, al final siempre me meto en el caparazón y me quedo yo solo. No sirve de nada porque lo hago demasiado tarde, pero... Eso es culpa de la conexión, ¿eh? No tiene otra explicación. Vale. Estamos ya por aquí. Vamos a meternos dentro de nuestra concha. Y venga. Venga, vamos a matar al panda este que está por aquí creando demasiados problemas. ¡Hala! Tú, ¿hasta dónde se ha ido? Bolita. Y yo creo que ya muere, ¿no? Ah. Se lo dan a Ali. Venga. Pues venga, vamos a acabar ya con esta partida. Ah, mira. Este es la coneja ahí. Hola. Se la dan a Alicia, tío. ¿Pero por qué? Dejad que me luzca yo aquí en mi vídeo. En mi propio vídeo. Bueno, chicos, pues creo que ha salido bien la partida. Por lo menos yo sí que he podido enseñar todo lo que más o menos os quería enseñar del caracol. Realmente en esta partida no ha sido necesario comprar armadura. Ya lo habéis visto. No era necesario, a pesar de que muerto una vez ahí, injustamente. Pero no, no hacía falta en esta partida comprar armadura, sino que realmente con reducción de cooldown y con aumento de spell power es suficiente para tener un buen caracol. Bueno, la partida, pues bueno, seis bajas. O sea, seis muertes he hecho yo. Muerto una vez. Bueno, está bien. He sido el que más daño he hecho. Realmente el caracol sí que puede hacer bastante daño. Porque ya os digo, como la segunda habilidad, una vez que solucionas tus problemas de maná, la segunda habilidad la puedes utilizar casi constantemente. Con lo cual vas haciendo muchos daños a tributos, torres, enemigos, etc. Con lo cual el caracol, pues sí, para eso viene bastante bien, para servir de tanque. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Voy a tratar de colgar estadísticas de los personajes e información relevante en la página web de albar845.com. He creado una sección de Fates Forever a la izquierda. Tenéis el enlace abajo en la descripción de la página web, con lo cual podéis buscarlo ahí. E iré subiendo de todos los personajes que vaya encontrando. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. Gracias. 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 Gracias.